Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y en el coche de su técnica en adelante Alberto Pelicón y la Pinta 2 marca 773 y se mete en la semifinal y en el coche de su técnica por un número ¡Opa! Tremendo Pizzani señores Pizzani está con todo 34 largando con 10 ya se debería venir cuando hizo 4 o 8 ¡Opa! Llega y ya se mete el final el Team Crespo llega la final Atención porque los Crespos llegan a la final Llegó Juanma Crespos y el Chompy Crespos El Chompy Crespos Como de siempre, 50 Franco Peliconi Representando a quien Crespos Gana la LSA con